El diputado de la ANR, quien es experto en evadir preguntas sobre su viaje a Cancún, aseguró que devolvió el dinero del pasaje y viático. Afirmó que se necesita un reglamento para los viajes de los parlamentarios. Hasta este momento no tenemos ningún reglamento en cuanto a los plazos, si uno no viaja a un congreso el tiempo. Y yo también manifesté a un medio de prensa que aplaudo la iniciativa del propio presidente de la Cámara de Diputados que justamente va a poner a consideración de la plenaria de manera que se pueda reglamentar todo lo que concierne al tema de viajes de los parlamentarios. Por otra parte, el administrador de la Cámara de Diputados, Freddy Mongelos, expresó que el diputado devolvió el dinero del pasaje y viático. El diputado de Aluja hizo un depósito de 20.739.189, en el cual devolvía tanto el pasaje como el viático. Yo tengo entendido que el viaje era en el mes de enero, no tengo la fecha exacta para decirte cuándo fue el depósito, tanto de la factura de los pasajes como también del viático. Asimismo, aseguró no tener ningún documento que avale el depósito del dinero. Conmigo yo no tengo absolutamente nada de eso porque eso es un trámite personal de ellos. Ellos vienen acá a consultar, eso se les da el número de la cuenta de la dirección del tesoro, ellos se van al Banco Nacional del Fomento y se les da la hoja de depósito de la cuenta bancaria. Pero eso es personal de ellos, porque era casi como tierra de dinero al cual se le había depositado en la cuenta bancaria de ellos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Analia Almada para ABC Color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!